Bueno, es un programa en el cual buscamos articular con las federaciones nacionales, las federaciones provinciales de cada una de las disciplinas, así como también las administraciones provinciales de deportes. Es un programa en conjunto en el cual lo que se busca es darle una opción válida para los chicos en el tiempo libre. Y que las escuelas no solamente sea un lugar donde los chicos vayan, sino que sea un lugar donde vayan y aprendan. Y lo que necesitamos de todas las administraciones provinciales, que obviamente con Neuquén lo estamos trabajando muy bien, es el apoyo logístico para que las escuelas funcionen en lugares adecuados. Y las federaciones nacionales y provinciales lo que están determinando es la planificación pedagógica para que se trabaje de la misma manera en todo el país y que, en una buena mail, empecemos a hablar en un mismo idioma para ese deporte en cualquier provincia que estemos trabajando en el país. Y este año, bueno, empezamos con 77, vamos a ver si en un principio podemos ampliarlo un poquito más, pero realmente con esas escuelas. Y bueno, Neuquén ha crecido porque el trabajo que hemos articulado con la provincia es un trabajo muy bueno y realmente desde Nación estamos muy contentos por el trabajo que están llevando a cabo y por el apoyo que hemos tenido para desarrollar este programa. ¿En qué consiste básicamente una escuela de iniciación deportiva? Bien, es un lugar donde hay un profesor con una beca deportiva que manda Nación, los elementos deportivos que aporta Nación, y un apoyo logístico que hace la provincia de Neuquén, buscando la designación de recursos humanos y buscando un lugar adecuado para que pueda dar clase, articulando con las instituciones, con el tema de los seguros y haciendo, ya te digo, un apoyo y un control pedagógico que es muy importante para que los chicos de Neuquén tengan la mejor opción para poder aprender. Y estas escuelas, que eso también es un paso muy importante en el programa, es que están articuladas con todas las escuelas de la región y con todas las escuelas del país, a través de una planificación pedagógica en común y a través de un jefe de entrenador que lo determina las federaciones nacionales, quien determina las pautas pedagógicas en las escuelas. Para eso tenemos todo lo que son canales de comunicación para mantener una comunicación fluida de manera tal de que los chicos, en este caso los chicos de Neuquén no tengan la mejor opción para poder aprender deporte de calidad. Mauricio, en Neuquén cómo se va a aplicar este programa, con cuántas escuelas y en qué deportes. Bueno, como recién lo decía Carlito, que es responsable del programa de Nación, nos han tocado 33 de las 71, no olvidemos que esas 71 escuelas, algunas las manejan directamente las federaciones argentinas, otras las manejan a nivel nacional y después manejamos nosotros. Esas escuelas, que son las responsables nuestras por la subsecretaría de Deporte y Juventud, van a estar ubicadas en los espacios físicos que tiene la subsecretaría de Deporte y Juventud en la ciudad de Neuquén y en algunos lugares mediante los municipios que llegan al interior de la provincia. En Neuquén van a estar dadas en Ciudad Deportiva, van a estar dadas en el Raquizuán, en el Rucaché y en Parque Valentina. Y en deportes, ¿cuáles son las disciplinas que se van a llevar adelante en estas escuelas? Si las elige provincia, las proponen. Hay una cantidad de disciplinas que la propone Nación y que son fijas, que no se pueden mover, como son varios deportes en conjunto, hablemos de handball, voley, hockey, atletismo en deporte individual y otras que proponemos nosotros porque creemos que tiene que tener accesibilidad. Es decir, no sirve de nada muchas veces tener solamente tres o cuatro opciones deportivas y los chicos que no las puedan ejecutar, directamente les negamos la posibilidad de hacer deporte. Entonces, desde la provincia hemos logrado, y gracias a Nación que ha colaborado en esto, hay que reconocerlo, nos han dado la posibilidad de ocho o nueve disciplinas, nuevas disciplinas que van a generar accesibilidad a que los chicos que no quieren hacer una puedan participar en otra. Mauricio, bueno, ya el año pasado se implementó este programa, ¿qué balance haces? ¿Qué va a cambiar con respecto a este año? Sí, la verdad que es un año, ya hemos pasado el año de experiencia, queremos ajustar tanto a nivel con Nación como las federaciones provinciales y nacionales la articulación de este programa. Ha sido muy auspicioso para nosotros, Nación sigue confiando en nosotros, cada vez apuesta más a estas, como decía Mauricio Serenelli, nuevas disciplinas, en lo que vamos a tener la posibilidad de tener una escuela de waterpolo, una escuela de nado sincronizado, tiro con arco, tiro con carabina, algunas disciplinas que por ahí no son tan populares que nosotros queremos atraer a todo, más que nada a la juventud, en niveles de iniciación a desarrollar las mismas. No solo contempla para chicos, sino también hay escuelas de atleta urbano para adultos y es parte de esto, nosotros acompañar una muy buena iniciativa, un muy buen programa nacional para generar más actividad física y estimular más a las personas para que practiquen distintos deportes. ¿Y cosas para corregir con respecto a lo que pasó el año pasado, al desarrollo del programa en este primer año? Sí, más que nada la logística, Nación ha articulado mecanismos de trabajo, trabajo a mi criterio, muy buenos para este año, el tema de los cobros de las becas con tarjetas que ya funcionaron a partir de la finalización del año anterior, las inscripciones las realizamos en tiempo y forma, las escuelas ya las estamos empezando a promocionar, realmente hemos tenido una convocatoria muy buena el año pasado y este año, sumando a nuestros espacios de la Subsecretaría de Deporte y lugares públicos y privados interactuando con la comunidad deportiva, creemos que vamos a tener un alcance muy grande, calculamos que muchos chicos de Neuquén van a tener la posibilidad de practicar una o más disciplinas, contextualizando que la actividad física es saludable y vamos a ir por una formación no solo deportiva, sino también personal de los chicos y que interactúen a nivel grupal socializándose con sus pares. Gracias. 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 Gracias.